Muchachos, este video es patrocinado por Corsair. Dejo el link en la descripción para que chequen todo lo que hay en la página. ¿Qué es eso, amigo? ¡Oh, el azul! ¡Oh, my God! Vale, creí que solo era el verde, gente. Gente... ¡Ah! Bueno, muchachos, bienvenidos a Ray Boom Friends, el juego de Roblox que supuestamente da más miedo que todo el resto de juegos. No lo creo, ¿ok? Pero vamos a ver. ¡Oh, my God! Vamos todos en un bus, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? ¡Uh! El mamado de atrás soy yo. Esperen. Mundo extraño. Menos mal que está todo en español, ¿eh? Así puedo tener más chance de sobre... Te voltean la señal, los desgraciados son unos vándalos. Tremendas ratas que son, ¿eh, amigo? Ok, esto huele a secuestro. Completamente. Dice Biohazar afuera. ¿Qué puede salir mal? ¡Ah! ¡Mari! No, amigo, el niño de la rata. Lo están arrastrando. ¡No! ¡What the fuck! ¡Oh, no, brother! ¡Welcome! Eh, bienvenido. Necesito tu ayuda. ¿Quién eres o qué? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué? Mis bloques se cayeron. Todo lo que tú tienes que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta. Buena suerte. Esto me suena a favor, pero a la vez amenaza, ¿saben? Amigo, y si me da miedo, ¿qué hago? Vente conmigo, Nahuel chistosito. Yo te cubro, hermano. Pero agáchate, imbécil. Ahí está, bro. Estoy mamado. No me da miedo esto. ¡Welcome! Hay que buscar entonces unos cubos, dice, ¿no? Unos cubos. ¿Hola? ¿Hola? Dicen que esto es como... Como Poppy Playtime. Pero... ¿Qué tan cierto? El primer amigo de Blue. ¿Blue es el enemigo de este juego? Oigan, voy a seguir a alguien ahorita porque es que si no, no voy a encontrar nada. Nada de nada. Vale, ¿son cubos que se ven grandes o son cubos que se ven pequeños? No tengo ni idea de esto. Encuentra los bloques y llévalos de vuelta al teatro. Sigue las flechas azules. Sigo mi pito. Digo, sigo la flecha azul. ¿Cómo se ven...? Vale, obviamente se ven cuadrados, pero... Orange. ¿What? Grande mi músculo derecho. Espera, ¿encontraron algo? ¡Que yo no hice nada! Yo no hice absolutamente nada. No encontré nada. ¡Wow! ¿Eso fue todo? ¿Qué es eso? Oh my God. Es como un muñeco verde. Un enemigo verde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Descansa un poco. Lo necesitarás para mañana. Gente, hay una persona que es veterano 14. Yo llevo nivel 0 ahorita. Alguien me puede decir nada, ¿ok? ¡Qué buena caja, hermano! ¿Ok? ¿Es lo mismo? Voy a seguir a la... A la... Voy a seguir a esta mujer. Ya está. Voy a seguir a esta mujer. Dice, sigue las flechas azules, ¿no? ¿Hay una burguesa acá? ¿O qué es esto? Oh, what the fuck? ¿Qué fue eso? Mau... Nahuel... Oh my God. Oh shit. Espérate. Nahuel chistosito fue encontrado. ¿Pero qué le pasa a ese hombre? Bro, no salgas. No salgas. No salgas. No salgas. No seas ridícula. No seas ridícula. No te arriesgues. Oh my God. Vale. Nah, es lento. Es muy lento. Vale, yo voy con ella. ¿Y qué hay que hacer? Ah, hay que llenar esto. Vale, que conste que yo vi una primero. Que la haya agarrado en la otra. Eso es diferente, ¿ok? Pero sí lo encontré. Aquí no hay nada. No hay ni verga aquí. Vámonos. Oh man. ¡Gente, agarran todo! ¡Dame esta! No la pude agarrar, ¿cierto? Vámonos. MobLob es pro... Projugador de esta cosa. Hola. Ya casi está, ¿no? Vale, yo me cubro. Yo me cubro. Yo me cubro. Y que sea lo que Dios mande. Oh my God. Oh my God. Oigan, ¿es rápido? No, creo que es que te alcanza por sus brazos, ¿no? Vale, 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 vale. Lucas ha sido encontrado. Lucas, estúpido, te lo dije. Te lo dije. Te lo advertí, ¿ok? Vale. Mi Saba ha sido encontrado. Verga, mijo. Verga. Perro y yo lo vamos a encontrar, gente. Oigan, está abajo, ¿no? Dice que ahí abajo hay una bolsa. Dice que abajo hay una bolsa, pero ¿cómo llego ahí abajo? Pero ya está. Oh no. Oh no. Mi modo gachado es bastante sexy, ¿eh? ¿Qué es eso, amigo? Oh, el azul. Oh my God. Vale, creí que solo era el verde, gente. Creí que solo era el verde. Soy una caja, te lo juro. Ja, estúpido. Me arriesgo. No, olvídalo, 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 olvídalo. Me largo. Gente, ¿qué falta entonces? Ah, falta una bolsa. Ya está. Ya está. Hice un buen trabajo ahorita. Hice un buen trabajo. ¿Qué es eso? Es esa mano. Easy. Ah. Eso es una sorpresa. Orange dejó su cueva. Maybe, tal vez, olió la comida. Orange. No, amigo, están los muertos. Tengo que, tengo que arriesgarme, ¿eh? Tengo que arriesgarme hoy. Me arriesgo. Esta noche es la última noche. After you fix, después de que arregles mi máquina, te mostraré cómo, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí porque tengo músculos. Ah. ¿Por qué los respiraderos empezaron a filtrarse? Yo los veo, yo los veo igual. Amigos, por favor, todos juntos, please. En fila todos y vamos a poder resolver esto, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos buscando ahorita, entonces? Fusibles encontrados. Oh, la virga. Fusibles. Oh, la virga. Me voy a... Oh, no. Cucharita. No, amigo, se lo está tragando. Cucharita 31 se murió. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Vamos, 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 vamos. Han encontrado cero fusibles, gente. Ah, ¿qué fue eso? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Cinco fusibles, cinco fusibles. Yo no he encontrado ninguno, ¿ok? Pero lo estoy intentando. Oh, my God. Oh, shit. Vamos. Oh, Dios. Vale, ya encontraron diez. Ya encontraron diez. Mi aporte a este grupo es Star Fitness. Emololana fue encontrada. Amigo, soy bueno para esconderme, pero para encontrar cosas creo que no mucho. Tengo uno. Tengo un fusible. Tengo un fusible. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta mierda? Me lo inyecto. Me lo inyecto. Vale, no. Y aquí salimos. Y aquí salimos. Parece que alguien me olvidó alimentar a Orange. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer entonces? What the fuck? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Encuentro los fusibles y llévalos de vuelta al teatro. Sigue las flechas. Vale. No pasa nada. Gente. ¡Ah! What the fuck? Gente, tenía uno yo. Faltaba un fusible más. Solo un fusible más. Vamos a enfrentarnos a esto. Ya está. Ya sé cómo es. Tenemos uno. Tenemos uno. Ah, mira. Tengo tres, gente. Let's go, papi. Oh, shit. Pa, 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 pa. No, se lo llevó con todo y caja al cerdo. Lo descuartizó, gente. Fernando murió. Pero, pero, ¿qué hace? Pero, ¿qué hace? Se va y se entrega. Me largo. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Debería de... Pero no lo sé. Ya encontré otro cubo. Let's go, let's go. Vale, tengo que estar pendiente de ver atrás. Porque si no, probablemente me termine muriendo. Este es mío. Este es mío, este es mío. Encuentro los bloques. Ya estoy. Ya estoy en eso. Estoy en eso. Vale, voy a subir, gente. Vale. Ok. Creo que no hay nadie aquí. Creo que no hay nadie aquí. Vamos a subir. Ahorita solo es el azul, ¿no? ¿Qué es esa mierda que está chillando? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué te pasa? No hay nadie. Somos quejas, ¿ok? Muy casuales. ¿Aquí hay algo? Hola. Nah, no hay nada aquí ahorita. ¿Qué carajos, entonces? ¿Qué me...? ¿Dónde están los que faltan? Faltan tres, ¿eh? Son pocos. Te encuentras a tu amigo en la caja. Vale, no. Nada aquí. Nada aquí. O alguien los anda o no sé. Oh, my God. Vale. Hoy sí colaboré un poco con esto. No fui tan inútil. Voy por las cosas de comida. Let's go, baby. Let's go, baby. Tenemos una. Vamos por otra. Tenemos dos. Yo me voy a tirar de aquí. Oh, my God. No, no me lo creo. Encontré un cubo. ¿Vale? Uno mejor que ninguno, dicen. Uno es mejor que ninguno. Hola, verga. ¿Qué fue eso? ¿Se sienten unos vergasos? Ponte la caja. La caja es para débiles. Me la pongo. Ya, me voy a aguantar ahorita. Me voy a aguantar. Faltan tres. Vale, vamos a darle a esto, gente. Hoy se voy a ayudar. Hay dos bolsas aquí enfrente. Está perfecto. Me voy a ir por este lado. Creo que es la mejor alternativa en este momento. La mejor. Vale, encontraron otra. Por aquí tenemos otra. Y regresamos. ¿Vale? Oh, shit, bro. Vale. Soy una caja, bro. Soy una caja. Y me vale, verga. No, verga. Soy una caja. Y pito. Vale, andamos en modo caja. Modo caja, modo caja. Let's go, bro. No. Come on, men, bro. Cuando te sale eso arriba es que te ve. Vale, entiendo, entiendo. Aquí tienen que haber bolsas, seguro. Vale, tengo dos bolsas. Dos bolsas y vamos por las de arriba. Vale, ya escuché. Ya escuché, ya escuché. Qué raro que no haya una bolsa aquí. En este lugar. Vale. Vale, vale. No me ve, no me ve, no me ve. No me ve. No me ve, no me ve. Imposible. Ok, ok. Oh, Dios, mijo. Dios, ya van dos veces. Casi me muero. Despacito. Mis patas. Mi trasero. Oh, men. Demonios. Qué bien. Vale. Vale. Me pongo caja. Sabe que estoy aquí, eh. Lo sabe. Por eso vino el ratotas. Ok. Vale, yo tengo... Cuatro. Yo tengo cuatro. Ya he encontrado seis ahorita. Ok. Gente, somos tres. Y sigo siendo un troncazo. Vale, somos tres personas. Ni de pedo completamos esto. Mentira. Vamos a salir todos puteados. Vale, voy a intentar jugar pro player master. Decía que había que darle de comer a Orange. Yo no entendí bien eso. Pero lo voy a intentar. Porque los respiradores empezaron a filtrarse. Let's go, baby. Vamos a encontrar esos fusibles. Ya hay uno aquí enfrente. Dos ahí enfrente. Agárralos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale, tenemos un fusible, gente. Hay otro fusible más adelante. Y tendríamos cuatro en este momento. Al menos que he visto yo que han agarrado. Tenemos dos fusibles. Voy a hacer una caja todo el juego. Quiero ir seguro ahorita. Mejor safe, ¿no? Oh, come on, man. What the fuck? Ah, creí que no me pegaba el otro brazo. Bartolito. Gente, Bartolito. Bartolito va a ser el jugador de la partida. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Espérate. Acabo de gastar Robux en esto. Me la pela. Yo me voy a... Yo me largo, ¿eh? Yo me largo. Bartolito, ahí voy, ¿eh? Ahí voy, Bartolito. No te preocupes. Yo te ayudo, brother. Tengo mi miedo, ¿eh? Tengo mi miedo. Gente, hay un fusible tirado aquí. Qué raro. Yo sentí que ya teníamos todos los fusibles. Pero por alguna razón, no. Vale, tengo uno. No me importa lo lento que tenga que ir en este momento. ¿Qué chingados es la línea amarilla, gente? O sea, ¿qué pasa? Ah, pasa ahí, en la línea amarilla. Ok. Vale, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Ah, mira, Bartolito. Bartolito, brother. Amigo, best friend. Bartolito, amigo. Mira. Yo tengo uno. Verga, ¿qué fue eso? Pero te juro que tenía más, ¿eh? Te lo juro. Vale, lo tengo, gente. Vale. Lo tengo. Ok. Tengo los dos. Tengo los dos restantes. Oh, Dios. Voy lento, gente. Voy lento. Please, que no esté el verde. Es mi mayor problema ahorita. Ah, sí. Ahora vienes. Hijo de perra. Bartolito, desgraciado. No me voy a... Yo no me voy a quitar la caja, Bartolito. Yo no pienso quitarme esta caja, ¿ok? Ok, encuentra fusibles y llévalos de vuelta al teatro. Sigue las flechas azules. Listo. Ya estamos. Espera, esto no debería estar pasando. Somos dos personas. Si hay otro nivel, no lo pasamos ni de chiste. What? Esta máquina... Está la máquina bien. Está demasiado oscuro para verlo. No. No. Bartolito es veterano 2, gente. Y no lo puede pasar. Ok. Next night. No paso de esta. No paso de esta. Looks like. Parece que tendrás que volver a encender la energía. No me digas. ¿Y cómo le hago eso? Encuentra la manera de encender el generador de respaldo. Tal vez incluso los dejaré ir después. No. Probablemente los necesitarás. Lámparas. Vale. Gente, pro player. ¿Dónde está? Batería. Batería. Ok. Activar la iluminación. Sí. Elegante. ¿What? ¿Cómo que elegante? ¿Qué significa eso? Bartolito es bueno, eh. Pero cuando él quiere. Cuando yo necesito ayuda, el perro no hace nada. Bartolito, ¿qué has encontrado, amigo? Solo son nueve cosas, así que es poco. Uh, hay dos juntas. Vale. Es mi oportunidad. Tenemos esta. Tenemos... Tenemos esta. Perfecto. Tenemos dos ahorita. Tenemos dos. Vale. Las ponemos. Ok. Faltan seis, gente. Faltan seis. Joven. La última. La última. La última. Ok. 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 No hay necesidad de ir rápido. Vamos lentos. Vamos lentos. Se supone que el naranja no te mata si tienes la caja. Yo ya no sé qué creer. Oigan, gente. ¿Perdí mis baterías? ¿Por qué están todas? ¿Por qué? ¿Por qué perdí mis baterías? ¿What? ¿Por qué perdí mis baterías? ¿Cómo que perdí mis baterías? Si las tenía conmigo. Las tenía conmigo, gente. ¿Me las quitaron? Wow. Este es un gran modo de subir una escalera, definitivamente. Gran modo. Flechas azules, flechas azules. Vamos, muévete hacia adelante. Por el amor a Jesucristo. Vale, faltaría la más cercana. Bartolito. Si me estás escuchando, amigo. Fuck you. Fuck you. Fuck you con el corazón. Última batería, última batería. Bartolito está ganando por mí, ¿eh? Oh, Dios. Oh, qué tardado estuvo esto. Increíble. Puro player. Master en esto. Parece que volvemos al negocio. Parece que sí, ¿eh? Gracias por volver a encender el poder. Como recompensa, los dejaré ir a todos. Estúpido. Estúpido Bartolito. Por favor, que se lo queden ahí. Pero primero, te daré una fiesta de despedida. Después de la fiesta, los dejaré ir, lo prometo. Mentira. Mentira. No puede ser que haya otro nivel. No me lo puedo creer. Bartolito. Y ahora estoy solo. Esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser una broma. Estoy muy contento de que hayas podido hacerlo. Prepárate para un delicioso pastel de despedida. Me vayas a decir. Una vez que todos reciban una rebanada de pastel, abriré la salida y todos podrán irse. Diviértete. No me jodas. ¿En serio? Gente, no tengo caja. Ok. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? Vale. Ok. 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 Me voy. Me voy. Me voy. No entiendo qué es lo que hay que hacer aquí ahorita. No entiendo. No entiendo. Vale. Ok. Tengo que... Ok. 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 Vale. 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 Mejor corre. Mejor corre. Derecha. Derecha. Abajo. Abajo. ¡Ah! Vale. Vale. Veo la salida. Veo la salida. Vale. 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 Stop. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? No, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Dios. Tenía música de misión. Imposible esto. ¡Wow! Demasiado para mí. ¿Y este men? ¿Quién es? Parece que los he subestimado. Las cosas están a punto de volverse más locas. Mi compañero era una basura. No.